¿Qué pasaría si te dijera que Jesús, en realidad, estuvo en contra de muchas de las cosas que vienen en la Biblia? Incluso cosas que su Padre Dios dictó, según el Antiguo Testamento, como leyes y o mandamientos imperativos, cuyo cumplimiento debía ser estricto. Oh, sí, Jesús es un personaje muy interesante, y a pesar de que muchos dirán que estoy loco y que miré al infierno por decir esto, es mi deber, como documentalista y soldado de Dios, decirles que Él es el personaje más famoso del Nuevo Testamento. Él es un Dios hecho hombre, Él es el salvador del mundo, y yo, yo soy el documentalista, y esto es La Biblia está mal. Jesús lo dijo, mira por qué. Existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Ya lo sé, muchos dirán que soy un hereje, porque, ¿cómo Jesús podría estar en contra de la misma Biblia? Pues no me lo crean a mí. Tomen su Biblia y prepárense, porque a continuación les mostraré seis ejemplos con argumentos bíblicos, de cómo Jesús estaba en contra de las Escrituras. Número 1. La ley del talión contra el perdón. La ley del talión es un principio del Antiguo Testamento. Es una especie de justicia equilibrada representada con la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente. Éxodo 21-24. Históricamente hablando, lo que buscaban los antiguos judíos con esta ley, era evitar la propagación de venganza desmedida. Es decir, que si una persona mataba a otra, ésta debía pagar también con su vida, y no más. De esta manera se evitaban guerras, masacres o aniquilaciones de familias enteras. Pero luego llegó Jesús y dijo, no, esto está mal. Y luego introdujo una perspectiva radicalmente diferente. En el sermón del monte, Jesús desafía a la Biblia, para ser precisos al Antiguo Testamento, y dice, no resistan al malo, y en lugar de buscar venganza, ofrezcan la otra mejilla. Mateo 5-38-39 La visión de justicia que Jesús tenía era superior a la que decía la Biblia hasta ese momento. La visión de Jesús era más espiritual y elevada. Y este cambio no solo refleja una evolución en la comprensión y los conceptos de la justicia, sino que también subraya una nueva ética de amor y perdón. Jesús dice que, en lugar de buscar venganza, busquemos perdonar al agresor. En lugar de odiarlo, busquemos la manera de amarlo. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Pero precisamente contra esa dificultad es contra lo que hay que luchar. De esta manera, Jesús rompe un ciclo de venganza y violencia, invitando a una reflexión profunda sobre el perdón y la reconciliación. El perdón, en este contexto, no es solo un acto individual de misericordia, sino un principio que transformará las normas sociales y religiosas establecidas. Jesús contradice a la Biblia y dice, No más venganza, no más sangre derramada. Busquemos perdonar y elevar nuestro espíritu por medio de la misericordia y la compasión. Número 2 Pureza ritual contra pureza del corazón En el Antiguo Testamento, todo giraba en torno a la pureza ritual. Levítico 11 es como un manual detallado de lo que debes y no debes comer para mantenerte limpio. Cerdo, mariscos, una larga lista de no, 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 no y no. Bueno, la idea era simple, si comes lo correcto, eres puro. Pero, y si comes algo prohibido, ¿qué pasaría? Bueno, simplemente te convertirías en alguien impuro. Al menos, hasta que realices los rituales necesarios para volver a purificarte. Entonces, llega Jesús y tira esta idea por la ventana. En Marcos 7, 18 al 23, Jesús lanza una bomba. Diciendo, no es lo que entra en la boca lo que te hace impuro, sino lo que sale de tu corazón. Pero, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que la pureza no es cuestión de seguir una dieta estricta, sino una cuestión de que lo que llevas en tu corazón y en tu mente. Lo que Jesús está proponiendo es una revolución total. No más preocupaciones por si el alimento es puro o impuro. Lo que realmente importa es lo que está pasando dentro de ti. Tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones. Él está diciendo que la verdadera pureza no se mide por lo que comes, sino por cómo vives y cómo tratas a los demás. Con este cambio radical, Jesús no solo está desafiando las normas dietéticas, sino que está cambiando el juego por completo. Está moviendo el foco de rituales externos a una transformación más interna. Jesús está llevando la discusión de la pureza a un nivel más profundo y significativo. Uno que desafía a cada persona a mirar dentro de sí misma, en lugar de simplemente seguir una lista de alimentos permitidos y prohibidos. Número 3 Sacrificios de animales contra sacrificios espirituales En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran el pan de cada día. Levítico 1 al 7 parece un manual para un matadero sagrado. Toros, corderos, palomas. Una verdadera carnicería en nombre de la expiación. La idea era que la sangre de estos animales, ofrecida correctamente, limpiaría los pecados. Era un ciclo constante. Pecas, sacrificas y eres perdonado. Pero luego, Super Jesus entra en escena y cambia completamente el libreto. En Hebreos 10 al 5, se nos presenta un Jesús que dice básicamente lo siguiente. Basta de sacrificios de sangre, ya no los quiero. Lo que Jesús propone es un sacrificio de un tipo completamente distinto. Uno espiritual. No más sangre derramada, sino un corazón entregado. Una vida dedicada a la compasión y a la misericordia. Esto no era solo cuestión de cambios de rituales, sino una revolución en la forma en que se entiende la relación con lo divino. Jesús está diciendo que lo que realmente importa no es matar a un animal en un altar, sino vivir una vida de entrega y amor. Es como si dijera, quieres hacer un sacrificio, entonces, sacrifica tu orgullo, tu egoísmo, tu indiferencia. En esta nueva visión, Jesús está redefiniendo lo que significa ser puro y estar cerca de Dios. No se trata de seguir un conjunto de rituales, sino de transformar tu vida en un acto de amor y servicio. Con esto, Jesús no solo está desafiando una práctica milenaria, sino que está invitando a todos a entender la espiritualidad de una manera más profunda y personal. En el Antiguo Testamento, algunas personas eran vistas como intocables, marginadas sin piedad. Tomen, por ejemplo, a los leprosos. Levítico 13 nos deja lugar a dudas. Si tienes lepra, estás fuera. Era un estigma brutal. Si eras un leproso, pecador o de alguna manera impuro, la sociedad te daba la espalda. Eran tiempos duros, donde las etiquetas y la pureza lo eran todo. Pero una vez más viene aquí Jesús, rompiendo todas estas reglas. En el Nuevo Testamento, en Lucas 5, 29 al 32, Jesús no solo habla con los marginados, sino que se sienta a comer con ellos. Los pecadores, los rechazados, los que nadie quería cerca, Jesús los acoge con sus brazos abiertos. ¿Qué mensaje está enviando? Que nadie está más allá del amor y la misericordia. Esta actitud de Jesús era revolucionaria, casi escandalosa para la época. Así como este video. Mientras que la ley y la sociedad decían, quédate lejos. Jesús decía, ven aquí. Él estaba redefiniendo lo que significaba ser digno de amor y atención. No se trataba de estar limpio según las normas rituales, sino de ser acogido tal y como eres. Con este enfoque, Jesús no solo estaba desafiando normas sociales. Estaba poniendo en práctica una de las enseñanzas más poderosas. La inclusión y el amor incondicional. Él mostró que la verdadera pureza no se trata de excluir, sino de incluir. No de juzgar, sino de aceptar. En un mundo donde ser diferente significaba ser rechazado, Jesús abrió la puerta a una nueva forma de comunidad. Una basada en la aceptación y el amor. En el mundo del Antiguo Testamento, acercarse a Dios no era algo que cualquiera podría hacer. Era un asunto serio, reservado solo para unos pocos elegidos. Éxodo 28.1 lo deja bien claro. Los sacerdotes, con sus vestiduras especiales, eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Si querías hablar con Dios, pasar por ellos era tu única opción. El templo era el lugar sagrado y solo unos pocos podían entrar en las áreas más santas. Era un sistema exclusivo, un club VIP, donde el acceso estaba estrictamente controlado. Pero una vez más llega nuestro superhéroe, Jesús, y revolucionó todo el sistema. En Juan 14.6, Jesús dice algo que debe haber dejado a más de uno con la boca abierta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa esto? Que el acceso a Dios ya no pasa por un sistema de sacerdotes y rituales. Ahora sería directo, personal y sin intermediarios. Esta enseñanza de Jesús es una verdadera bomba en el sistema religioso de la época. Está diciendo que cualquier persona, sin importar quién sea, donde esté o qué haya hecho, puede tener una relación directa con Dios. No más barreras, no más intermediarios. Con Jesús, el acceso a lo divino se democratiza. Esta idea cambió el juego por completo. Jesús no solo estaba ofreciendo un nuevo camino hacia Dios, sino que estaba invitando a todos a una relación más íntima y personal con lo divino. En aquel mundo donde la religión estaba llena de barreras y exclusiones, Jesús abrió una puerta a una espiritualidad más accesible y universal, contradiciendo lo que la Biblia decía hasta ese momento. Número 6 Venganza de Dios contra misericordia divina Todos lo sabemos. En el Antiguo Testamento hay pasajes donde Dios aparece como una figura de venganza y furia. Tomemos Nahum 1.2, por ejemplo, donde se describe a Dios como celoso y vengativo. Esta visión de Dios como un juez implacable, listo para castigar a los pecadores, impregnó la mentalidad de muchos creyentes. Era un Dios que no se tomaba las ofensas a la ligera y que estaba dispuesto a desatar su ira contra aquellos que se desviaban, así como muchos lo harán conmigo por haber sacado este video. Pero, contrasta eso con lo que Jesús muestra en el Nuevo Testamento. En las parábolas como la del Hijo pródigo, Lucas 15.11-32, Jesús pinta un cuadro completamente diferente de Dios. Aquí, Dios no es un tirano vengativo, sino un Padre amoroso y misericordioso, siempre listo para perdonar y acoger de vuelta, incluso a aquellos que se han alejado profundamente. Esta parábola es una de las más poderosas en cuanto a mostrar el cambio de enfoque. El Padre, que representa a Dios, no solo perdona al Hijo, sino que lo celebra. No hay ira, no hay venganza, solo amor y misericordia incondicionales. Con esta enseñanza, Jesús está desafiando la antigua imagen de un Dios vengativo y reemplazándola con una de amor y perdón. La enseñanza de Jesús es revolucionaria. Está diciendo que no importa lo lejos que hayas ido o lo mal que hayas actuado, siempre hay un camino de vuelta a Dios. Y ese camino no está pavimentado con miedo y castigo, sino con amor y misericordia. En esa nueva visión, Dios no es alguien que espera para castigarte, sino alguien que te espera para abrazarte. Con esto, Jesús no solo cambia la percepción de Dios, sino que invita a todos a reconsiderar su relación con lo divino. Una que está basada en el amor, y no en el temor. Yo soy el documentalista y esto fue La Biblia está mal. Jesús lo dijo. Mira por qué. Saludos especiales para los nuevos miembros del canal. Juan Zavala Gaspar Estela Torres Fénix Haad Rosario Huizache Valeria Morales Carlos Montes Claudio Acevedo Sumergidos en los misterios y terror La China Cocás La China Cocás Pierre Iván Rámet Dani Gardea Lorenzo Guarshag Jimena y Lili Montes Gracias y hasta la próxima. La China Cocás La China Cocás La China Cocás Margario La China Cocás percentage de la Google Gracias por ver el video.